Nos habla continuamente acerca de restaurantes y ahora nos habla de uno que se llama Mar Amar, del mismo que tiene este famoso, ¿cómo se llama? El Máximo Bistró. El Máximo Bistró. Así es. Cuéntanos del restaurante Eduardo García. Bueno, antes que nada, hola Eddie, hola a todos los que nos escuchen. Y sí, efectivamente hoy les voy a hablar de un restaurante muy bonito, a mí me sorprendió, se llama de Mar Amar, es del chef Eduardo García, como bien dices tiene el Máximo Bistró. Pero una cosa es bonita y otra cosa es que sea bueno. Cuenta con ambas, con dos de las tres Bs, porque ya sabes que las tres no existen. Entonces, es bueno y bonito. Parece que ve chicas. No, no, no. Este es un restaurante que está en la calle de Niza, en el número 13, que de entrada te sorprende porque esta calle es muy ancha, tiene muchos carriles, tienes un corporativo restaurantero enfrente, un edificio impresionante de cristal, vas entrando a la zona rosa y de repente en una esquina te encuentras un restaurante como estas duelas, como estilo New England o Boston, pintadas en azul agua, como muy muy bonito, letreros afrancesados de madera, les de Mar Amar. Entras, es un lugar pequeño, como para 40 personas, muy acogedor, cocina abierta, tienes los muros de madera, arreglados, pues ya sabes, es muy rústico, que de repente está el barquito en la botella o fotos que sean como de familia, te digo, un ambiente muy estilo New England, como de pescador, cool, del norte de Estados Unidos. Y el menú, curiosamente, es mexicano. ¿Es una cevichería? ¿Es una cevichería bostoniana? Podría decirle así. La verdad es que tiene platos que, bueno, están en el corazón de los mexicanos, que nos encantan. Creo que aquí me ha tocado ver extranjeros que nos dicen que están sorprendidos por nuestra afición al marisco crudo, que no se lo esperaban. Y aquí una buena parte del menú es eso. Yo en esta ocasión, siempre como bastante, he de confesarlo. Lo primero que probé fue un laminado de esmedregal al jengibre. Realmente espectacular el esmedregal, muy fresco la porción. ¿Esto no es muy mexicano? Pues bueno, nos hemos vuelto muy detiraditos. Pero el jengibre no es un producto que viene en la dieta o en los sabores mexicanos. Exactamente. Viene más en lo oriental. Así es, aunque la preparación de tenerlo más en un estilo tiradito, con cítrico, con una crema de aguacate, se vuelve como por ahí un poco más latino. Tengo muy fresco. Las láminas son bastante gruesas. No como un sashimi corte grueso, pero sí de buen grosor. No se siente que se deshace cuando lo picas. Probé también un aguachile de camarón. Camarón muy fresco, en un aguachile verde. Se ve que él tiene experiencia de lidiar con extranjeros porque el manejo del chile es sutil. No es algo que vas a comer. Cuando se encanta a veces que pone más habanero, tú no pasa nada, ¿no? Que me queme la boca porque vengo crudo. En este caso los sabores son muy sutiles. Está bien balanceada la sal, la acidez. Realmente se siente una mano como con mucho cariño y con mucha atención. Sí, no hay nada mejor que una mano con mucho cariño para el chile. Estoy de acuerdo contigo. Sí, si no es cuando quema. Y bueno, después también probé unos tacos de camarón, muy típicos, muy del estilo de encenada. Vienen rebozados con ensalada de col, muy fresca. El camarón lo que me sorprendió es que ya en muchos lugares les da por usar camarones muy chicos, ¿no? Y un rebozadito aquí es camarón U15. Realmente viene camarón y medio por taco, pero son grandes, grandes. Vienen en un tempura muy ligero, muy crujiente, las tortillas suavecitas. ¿Es un tempura o es un capeado? Bueno, el tempura es más un tempura. No tiene base de huevo, es capeado nada más. Es una harina que se fría. Con agua fría para que quede muy ligerita, para que tenga buena bruja, se fría. Y entonces nos da un resultado bastante ligero, bastante crujiente. En la tortilla, como ya me sabes, ¿no? Con su ensalada de col. Una porción muy generosa. No hay que asustarse luego con el precio de las cosas. Porque como te digo, son muy, muy generosos. De repente puedes ver una tostada de pulpo en 230 pesos. Entonces la gente dice, ahora una tostada. Si pides esa tostada y tu topo, la puedes poner al centro para tres personas. O comerla de plato fuerte. O comerla de plato fuerte. Porque debe tener más o menos 200 gramos de pulpo. Sí, son porciones bastante grandes. En el caso de las tostadas, lo demás, de muy buena calidad. Digo, precios normales para un lugar de mariscos, ¿no? Los platos están entre 200 y 250 pesos. Pero sobre todo, vayan. La verdad es que el ambiente es muy bonito. No vayan en grupos de 12 personas. Vayan entre 2 y 6 personas. Es un buen restaurante de mariscos, no una cantina. No, no es nada cantina. Es un muy buen restaurante de mariscos. No vayan con la idea de que va a estar la música alta y van a estar todos echando tragos. No, la verdad es que hay buen ambiente. Va gente muy bonita. Ahora, ¿ya hay ejecutivos de la zona que van ahí o está tipo zona rosa? No, se está llenando de lo que está pasando ahora, ¿no? Que los foodies están invadiendo nuevas zonas. Entonces, ves gente con mucho gusto por la comida, no tanto Godín. Ves familias, ves un poco como lo que te encuentras en Contramar, pero un poco más hipster. ¿Qué vegetas? Gente como del Contramar, que es de toda la vida de mariscos. Ajá. Un poquito más hipster. O sea, más... ¿Cómo lo describes? Digamos que con... Más de moda o... Con tenis y bigotito. Como tú. Exactamente. Pues el bigote todavía no me sale, pero... Es un verdadero hipster. Muchas gracias. Vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias, Rodrigo Vélez. Noticias, simplemente noticias.